Bueno, tengo un proyecto que está muy corrongo, digo yo, corrongo, bonito, ¿verdad? Este, donde usted va a ver qué fácil, simplemente es como de venir a la mesa así, relajadita, cero presión, donde no te vayan a molestar, mami, ¿qué es esto? ¿qué aquí? ¿verdad? Porque se trata, se trata de disfrutar, vea, les voy a mostrar, tengo una tabla, esto es una madera MDF prensada, ajá, que me regaló doña Mari Barquero, yo estoy regalona, ¿verdad? Me la regaló ella y este, vamos a utilizarla, así que, por ahorita, amparo, saludos, soy de Marruecos, hoy, hola, hola, bendiciones y bienvenido, bienvenida. Judy, ¿cómo estás? Desde Argentina. Ok, detalles de bendición, le da la bienvenida a todas ustedes, mis señoras, y nos regala un tutorial más para disfrutar, para compartir y, sobre todo, miren, ir aprendiendo y disfrutando con todo. Bueno, el proyecto es, con esta tablita de madera, puede ser cualquiera que usted tenga, mi señora, yo lo voy a hacer en esta, porque vean, esta tablita se estaba humedeciendo y me dijeron, Sari, usted le puede sacar provecho, yo sí le saco provecho a todo. Bueno, entonces, voy a empezar con una capa de pintura, voy a ponerme mi delantal, nada más. A ponerme mi delantal, para no manchar mi blusita nueva. Diana, buenas tardes. Ay, Anita, si pudiera ser más conmigo, porque eres una persona sumamente especial, así que a todas ustedes las invito al canal de Anita, que siempre lo mencionamos, porque ella siempre está presente con todas nosotras. Bueno, vamos a trabajar con pintura blanca. Recuerden que yo siempre les comento que la pintura blanca que yo utilizo es pintura de pared para sellar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más económica, da el mismo resultado, ¿verdad? Y, pues, se compra en un tamaño más grande, para pintar de blanco. Sí, es como pequeño, o sea, en realidad, porque el internet está bien, es como raro, como que no tiene que hablar con YouTube, pero aquí estamos. Rocío desde Málaga, bendiciones, amiguita. Si nos pasa, nos dan un tiempito y resuelvemos rápido, pero para que no se pierdan el tutorial. Ok, pues, voy a nada más a dar una pasadita de pintura blanca. Blanca, estoy usando una pintura blanca de pared, ¿sí? Porque ya les voy a mostrar. Yo la compro, es más económica, ¿sí? Y me da el mismo resultado. Y para lo que necesito, vea, para sellar mi madera, que primero lo hago así, y ahora voy, empezamos a ensuciarnos las manos. Elena dice, hola, Sara, creo que dice que es de Ciudad de México. ¿Ciudad de México? Ay, muchas gracias. Ya aquí vamos, gracias al señor, vamos mejorando, mejorando, mejorando. Lo que estoy tomando es bastante lento, porque dicen que es con homeopatía, y eso es un poco más lento en hacer efecto. Pero vamos a ver cómo nos va. Lucy, transforma esa, a mí se me tranca un poquito, pero luego se estabiliza. Sí, ahí un poquito de, se nos va, pero regresa, pero esperemos que ya nos pase. Después dice, la casa de bus manualidades, aquí presente para ver la belleza. Ay, gracias, Anita. Anita, bueno, Anita estaba contándoles que tiene otro canal, que es Ana Recetas Veganas. Ve, ya me lo aprendí, Anita. Ana Recetas Veganas. Marielos, perdón, Marielos pregunta, es que si esa pintura es al agua. Sí, es al agua. Ok, voy a mostrárselas mientras, mientras se seca un poquito, vea. Esto, no sé si por ahí anda la marca, creo que no. Pero, vea, esto es una pintura mate látex. Ajá. Hay varios, en esto hay varios tipos o calidad de pintura, y esta es muy económica y es buena, ¿sí? Entonces, la idea es... Aquí pregunta Arte Manual, dice que si podemos aplicar eso primero o directo la pintura. Amiguita, yo nunca uso sobre madera, a menos que, digamos, voy a cubrir algún huequito, o tiene alguna, este, hendidura. El gesso, el gesso por lo, este, general, por lo general, se utiliza para el lienzo. Ahora, es cuestión de probar, ¿verdad? Aquí voy a secar, creo que... No sé si traer la otra, el gesso es bulla, pero es que se seca más rápido. Solo un momentito, porfa, para la parte del secado. Vamos aquí. Listo. En vivo vemos todo, 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 detalle que hacemos. Sí, señor Rosy, bendiciones desde Guadalupe, San José, Costa Rica. ¡Ay, bendiciones! Qué bueno que se conecten las señoras de Costa Rica. Ok, vean, nada más voy a pasar un poquito lija por acá, porque como esta madera, esta madera, en realidad es como borucha prensada, bueno, es un tipo de madera, no es madera madera, digámoslo así, sino que es un tipo de material que se hace. Entonces, si se moja, si se humedece, se infla, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Pero yo dije, bueno, se le puede sacar provecho. Y le vamos a sacar provecho. Entonces, si esta parte que está un poquito inflada, tenemos que, nada más, aprovecharla. Una lija fina, igual, después de pintar, hace falta pasarle un poquito. Voy a darle un poquito más de pintura, para que no selle. La tímata dice que es cartón prensado. Cartón prensado. Bueno, imagínense, cartón prensado es el MDF. Entonces, vaya, tiene esa particularidad, que si se humedece, inclusive, si se queda muy húmedo la pintura, puede pasar lo mismo. Ajá. Vea qué bonito. El, la madera que usted tenga, la madera que usted quiera hacer, esto va a quedar muy bonito. Mi señora, con lo que tengamos, estamos trabajando. Vamos a secar muy bien, para que la pintura nos selle esta parte de la madera. O de nuestra superficie, en este caso. ¿Qué les pareció el proyecto? El proyecto del miércoles. De las tablitas, ¿vieron qué fácil? Sencillo. Merci, Noelia, ¿cómo estás? Desde Argentina, qué dicha que lograste conectarte, amiguita. Ok, vea. Voy a aplicar. Vamos a ver, aquí. Vamos a traer mi mosaico. Sí, Dios mío, hola, hola, Sara. Saludos, amigas, bendiciones. El proyecto, muy lindo. Me encantó. Qué dicha, qué dicha, amiguita, que te gustó. Bueno, vamos a buscar un color, una base. Isabel, hola, Sara, y aquí llego, aquí llego desde Argentina, a veces. Ay, saludos, amiguita. Voy a usar un crema. Sí, de Yanira, de Maci. Ay, muchas gracias. Y lindo, fácil y barato, gracias. Sí, estuvo bonito, barato, económico. Santos dice, genial el tutorial del día miércoles. Y tu camisa pareció al de la paleta de colores que estás. Es cierto, es cierto. Cierto, cierto, amigo. Noelia dice, acá en Argentina le llamamos MDF o... Pásenme el trapo, porfa. Gracias. O fibrofácil. Fibrofácil, ajá. Para la madera. Sí, correcto, fibrofácil. Gracias, amiguita. Gracias, Noe, por compartir la información. Aquí estoy haciendo una mezcla de crema y... ¿Se acuerdan el verde romero? Es que me encanta este color. Entonces voy a aplicar y voy a hacer una mezclita con esos dos colores para que esa va a ser mi base. Y lo voy a hacer, no completamente, sino voy a ponerlo aquí, si lo veo. Sí, que se vea el verde y que se vea el crema. ¿Ok? Blanqui, Blanqui, un saludo desde El Salvador. No me pierdo sus envíos. Gracias. Gracias, Blanqui. Qué bueno, qué bueno tenerlas. Recuerden, amiguitas, estaba contestando algunos mensajitos y nos mandaron de YouTube. Ellos hacen todo un análisis de quién entra, los mensajes. Y había mucha gente, mucha gente que deja mensajes y no está inscrita en el canal, suscrita, perdón. Entonces, no suscribas si no lo ha hecho. Y les voy a llegar las notificaciones de nuestros proyectos, de nuestros tutoriales. Una base clarita, bonita, ¿verdad? Igual voy a venir a estos laditos a ensuciar nada más. Porque luego... Boita noche, Sari. Buanoite. Buanoite. Creo que es un bonito trabajo. Ay, Elizabeth, bendiciones. Gracias, amiguita, por estar siempre apoyando en nuestros tutoriales. Ella siempre está compartiéndolos, apoyándonos en los en vivos. Qué linda, muchas gracias. Precioso trabajo, Lidia Rocío dice, precioso trabajo el del miércoles. Ay, muchas gracias, sí. Se le dice de varios números. MDF, fibrofácil. Hay mucha gente... Prensado. Sí, es también escuchado que le dicen madera country, porque por lo general, antes solo se hacía los trabajos de country. Sí, entonces le pusieron madera country. Dice, Gloriana. Soy Gloriana de República Dominicana. Convisiones, amiga. Dice, ¿cómo te puedo contactar? Me ayudarían mucho con este proyecto. Ok, hemos dejado en todos nuestros tutoriales el WhatsApp para que usted pueda contactarse con todos nosotros. Ahorita en un ratito se lo volvemos a poner el número para que usted se pueda contactar con otros, mandarnos algún proyecto que tenga, ¿verdad? Bueno, esta parte voy a secar, voy a secar. María dice, buenas tardes, un saludo. Yucatán, México. Llego a tiempo, creo. Sí, todavía está a tiempo. Apenas estamos empezando. También le dicen cartón comprimido. Sorry, porque ya no grabas donde tiene la espalda de sus trabajos. Me gustaría mucho, me gustaba mucho esa pared. Es que, amiguitas, imagínense que aquí estamos cerca del módem. Ajá. Donde, donde tengo, prácticamente el internet súper cerca para que no se caiga la transmisión. Y al otro lado, eso es saliendo de mi casa, ajá, y se caía mucho. Entonces, y como estamos haciendo en vivos, los en vivos tienen que ser con una buena transmisión. Y vea que aún así nos pasa, ¿verdad? Hoy casualmente vinieron, cambiaron todo el cableado, hicieron todo para que el internet subiera al 100. Y sin embargo, vea que se cayó un par de veces. Entonces, sí, por eso es que, de hecho, les comento que quisiera más bien, y voy a ver si se puede volver a mi taller, grabar desde mi taller, que ahí es donde ustedes han visto todos mis proyectos. Pero bueno, ahorita, pues aquí en la mesa del comedor, tratamos de hacer lo mejor posible, ¿verdad? Así que bueno, seguimos, voy a secar los videos grabados. Los voy a hacer desde allá, desde la pared de piedra. Ok, trato de no hablar mucho cuando estoy con la secadora, porque esta secadora sí es muy, muy, muy fuerte. Ah, dice José Luis, buenas noches, desde España. Bendiciones. Silvia Picado, saludos, querida Sari. Silvita, ¿cómo estás? Gigi. Marlene. Dice, hola, buenas tardes, apenas llego. Y Arte Manuel dice, ok, ok, es mejor la señal, perfecto. Pero me gustaría ver su trabajo. Bueno, pues, a mí también, a mí también me pasaba lo del internet. Y no más, hola, me gustan tus en vivos, saludos de Toluca de México. Toluca, México. Vea, tengo un montón de stencil que quiero usar, que voy a usar, son hojitas. Así que, bueno, voy a usar, varias hojitas de fondo, ¿sí? Recuerde que nuestro fondo, siempre va a ser, tenue, ¿verdad? Muy tenue, para que, lo que vamos a hacer, se vea y resalte. Recuerde, recuerde siempre, siempre, que tenemos que saber un poquito lo que vamos a ir haciendo en el sentido de... Por ejemplo, vamos a hacer algo que son las hojitas tenues. Aquí están mis... Ay, a mí también me encantan mis stencils de hojas. Fátima dice, bendiciones desde República Dominicana. Bendiciones, Fátima, gracias por el... Ay, qué dicha. Por acompañarnos, vea. Hidrato mi pincel. Ajá. Limpio, 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 bien, bien mi pincel. Voy a poner un poquito de claro. Vengo por aquí. Como esta tablita yo la quiero para mi jardín, voy aquí. Recuerde que no se trata, no se trata de poner mucho, mucho pinturita porque es algo tenue, ¿sí? Lourdes dice que, Sari, miré el video de Santos haciendo stencils de africanas. Estuvo genial. Fluye y transforma, se ve muy bonito el stencil. Susana dice, hola, Sari, ¿cómo estás? Bendiciones, Susi. Lidia dice... Qué manos, por Dios. Ay, gracias. Espero que por bien. Ok, vea. Este stencil... Ay, le doy las gracias a Santos porque sí, quiero compartirlo con ustedes por aquí, pero... Tenemos que hacer la forma de que ese videíto nos llegue para compartirlo con todos ustedes, ¿verdad? Gracias a mi amiguito Santos que se tomó el tiempito de ayudarnos con ese... En vivo, con ese en vivo, con ese videíto, ¿sí? De... El stencil, de cómo hacer y cómo hacer nosotros desde la comodidad de nuestra casa el stencil. Vea, este... Vamos a hacer unas hojitas por ahí. Marielo Alvarado, dice el profe, está viendo el tutorial del decopaje en tela, está hermoso. Y lo mejor es que tengo tela, en cuanto tenga la foto, se lo mando. Sí, muchas gracias, Marielitos. El stencil, dice Susana. Alicia dice, hola, Dios te bendiga, ya estoy aquí. Marielo Alvarado, dice, hermosos esos stencils de hoja. Sí, son muy lindos. Y de Yanira, dice, ¿cuál es ese color? Este color es el color concreto. Ustedes me van a ver casi con los mismos colores, pero es que me encantan. Y quiero hacer algo más, ¿verdad? Que se vea llamativo. Voy a mezclar, les cuento, voy a mezclar. Vamos a ver si tengo por aquí el verde. El tono de la hoja es el tono concreto. Este otro color que tengo por acá se llama arena lunar. Arena lunar es como un verdecito que también quiero poner. Hoy saqué toda la paleta. Y ahí les voy diciendo los nombres. ¿Le pueden darnos un dedito arriba? Si nos ayudan un montón con el dedito arriba. Y si nos ayudan a compartir, se los vamos a agradecer muchísimo. Noelia te pregunta que cómo está tu salud. Cuidado. Muchas gracias. Cuidándome, sí. Cuidándome mucho. Ok. Vea qué lindo. Esto no es ningún patrón. Usted va a disfrutarlo, mi señora. Algo bajito. No muy fuerte. Apenitas. Recuerde que no estamos inventando nada. Al contrario, estamos compartiendo todo lo que sabemos. Sí. Y eso es lo que queremos que usted también, mi señora, comparta, disfrute. Disfrute haciendo todo esto. Ok. Esta otra hojita la voy a hacer por aquí. Estas hojitas me encantan, están muy de moda en los proyectos, en las telas, ¿verdad? Así que, véanlo por ahí. Apenitas, es apenitas, dando un bonito acabado. Ok. Tengo, tengo unas hojitas más por aquí pequeñitas que quiero agregar. Esténciles. Esténciles, mi señora. Verdecito más fuerte. Limpio, limpio mi pincel y vengo y hago estas otras hojitas. Dice Sari, en cuanto a la frontera, voy a visitar y hacer unas buenas compras de láminas, servilletas, pinceles y esténciles. Amiguita, aquí te espero. Y Rocío dice, sí, sí. Aquí te espero. Aquí es nada más de ver dónde, dónde vamos colocando las hojitas, ¿sí? Ahí. Vea que se nos va ensuciando un poquito. Entonces, ahí es donde tenemos que tener el poquito de cuidado. Pero no pasa nada, porque después ensuciamos bonito. Vea que lo llevo como así. Ajá. Porque aquí va mi, este, proyecto principal, digámoslo de alguna manera. Ok, vea. Tengo. Dice que le está para la combinación. Ay, sí, se ve bonito, ¿verdad? Bueno, por aquí tengo un huequito que necesito rellenar. Pero bueno, ahorita lo hago. Tengo este esténcil que vamos a hacer. Bien bonito. Ajá. Y este color lo voy a usar y es, puede ser negro, puede ser el color, este, vamos a ver, se llama grafito. Grafito. Ahora vengo, limpio bien mi pincel porque lo voy a cambiar de color. Y como es más oscuro, no hay ningún problema. Siempre y cuando limpie, limpie, limpie bien mi pincel. Hidrato bien el pincel y quito el excedente. Esto no es de un montón de pintura, al contrario, sí. Es poquita pintura. Vea, ahí se está viendo más como verde. Lo voy a aplicar, voy a manchar. Hola, Rox. Hola, Rox. Estamos comenzando. Estamos comenzando a manchar. Ajá. Voy con el color grafito. Ajá. Limpio. Esto es porque yo quiero que les, les, se les quite el miedo a usar esténcil. El esténcil nos ayuda un montón. Entretiene. Y queda hermoso. Ok. Voy a usar otro pincel, la verdad, para que me quede oscuro. Porque quiero que me quede bien oscuro. Hidrato, limpio y vengo aquí. Voy a pasar la secadera un poquitito, nada más. Listo. Eso es para que no me vaya a tomar el color de abajo. Vamos a ver. Voy a buscar aquí uno más oscuro. Venimos aquí. En realidad, el color, el que quieran que vaya y que contraste, pensando en la pared donde vamos a guindar, a poner, ¿verdad? Lidia dice, hola, Saris, soy de Mendoza, Argentina. Verónica dice, Saris, se ven lindas las hojitas. Roxana dice, qué bueno, no me perdí mucho. Qué bueno. Ok, vea. Aquí necesito más color. Necesito. Nana, necesito un negro. Y no tengo negro. Allá, uno grande, negro. No, este no va a ser negro. Vamos a usar este mientras Nana me trae el negro. Aquí vamos. Vean, esto es muy, muy, muy fácil, pero debemos aprender a nada más, digamos, a tener en cuenta dónde vamos a poner la luz, la sombra. Si podemos levantar algo más que lo otro. Esto tiene que ser más oscuro, donde, donde esta parte de las hojitas queden atrás, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Vamos a ver, a sacar un poquito de este sepia. Mientras viene el negro, siempre se me olvida alguito. Pero bueno, el asunto es disfrutar, disfrutar un ratito, un ratito con todas ustedes. La leo por acá. No son de la americana, mami. Son otra marca. Si usted me escribe, yo con mucho gusto le doy los números. De hecho, perdone. De hecho, le estoy dando los nombres. Pues solo es de ver, y ya ahorita le paso por ahí la pintura para que ustedes la vean. Les cuento que no es cuestión de que no me dé la gana o que no quiera. Es que parece mentira. A pesar de que uno puede decirle, estoy haciendo propaganda a la marca, la marca puede venir y denunciarnos y nos cierran el canal. Y uno de los requisitos que nos piden, verdad, es que no, si no tenemos el permiso de la marca, no podemos mostrar la marca, verdad. Entonces, a mí, la verdad, nada más es de comentárselos, pero si me van a sancionar el canal, prefiero evitarlo, verdad. Sucia de México, bendiciones. Vea, ahora sí, estamos con el negro. Aprovecho. Esto es de paciencia y no es, digamos, tenemos un videíto donde estuvimos con la maestra Mayumi. De Brasil, y pues ella sí es una experta en estar sido. Nosotros aquí somos aficionados y queremos compartirlo con ustedes, verdad. Así que, como siempre decimos, no estamos inventando nada, sino que compartiéndolo todo. Para que usted, mis señoras, se anime, se anime a hacerlo, porque tampoco es difícil. Ok, vea. Una parte más oscura, los límites, las esquinitas, todo eso hay que tener bastante cuidado para que quede bien bonito, ¿verdad? Ok, ahí, ahí, ahí tengo, eso bien bonito. Ok, ahora, yo quiero, véanlo ahí, voy a secar, voy a secar para que cuando yo pase otro color, no pase nada. Ok, voy a secar para que cuando yo pase otro color, no 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 pase otro color. Ok, voy a secar para que quede bien bonito, no pase otro color, no pase otro color, no pase otro color. Ok, voy a secar para que quede bien bonito, no pase otro color, no pase otro color, no pase otro color. limpio para usar blanco, blanco, que lo vimos en el proyecto pasado. Aquí sí necesito que tenga, mire, suficiente pintura para hidratar el pincel y vengo y limpio. Sí, lo puedo hacer varias veces para que quede bien hidratado mi pincel y voy a usar, vea, tengo esta y tengo una más grandota que voy a ver cuál de las dos queda mejor. Vamos a hacer esto un ladito. Ah, Olga dice. Véalo aquí. Hola, Saria, saludos desde Bogotá, Colombia. Muy interesantes sus proyectos. Muchas gracias, Olga. Ok, voy a hacer este para que calce bien. Ahora, lo voy a montar así. Ajá. Y voy a venir con el blanco a hacer esta parte. ¿Por qué con blanco? Recuerda que tenemos, como tiene un fondo negro, oscuro, entonces voy a venir para que yo pueda montar el color que necesito y se vea bien. ¿Ok? Si es necesario, si es necesario, le doy dos o tres capitas, ¿verdad? Lo importante es que se logre ver. Que esas son las cosas, esas son las cosas que a veces nos brincamos en el estarcido. Sí. Si yo vengo y pongo, coloco, aplico un verde, el negro no me va a dejar. Se va a ver, va a distorsionar el color. Recuerde que siempre decimos cuando aplicamos base blanca en nuestros proyectos. Decimos, es para que resalte el color. Ajá. Entonces, de eso se trata. Voy a secar una pizca. Y vuelvo a pasar blanco. Espero no aburrirlas. Estén poniendo atención. Alicia, desde Tucumán. Los trucos de Olguita, hola. Vengo del directo de Graciela. Rocío, ¿cuántas tienes y tengo? ¿Cuántas? ¿Cuántas tienen? Tengo tres. Estén. Ay, amiga, vieras que yo soy, que me encanta tener muchos esténciles, pero bueno, trabajamos, recuerde que con lo que tenemos. Y ahora, este, les prometo, les prometo subir el video que nos compartió nuestro amigo Santos, para que usted también haga sus esténciles y no se quede con las ganas. Bueno, yo ahora voy a poner a practicar como hizo Santos todo eso, ¿verdad? Ok, vea, ahora vengo, limpio mi pincel del color blanco. Limpio mi pincel. Sí. Voy a poner, voy a aplicar un color verde, verde, vamos a ver qué verdes tengo por ahí. Elena dice que muy atenta, dice que no, está entretenido y hermoso. María Ángel dice no, para nada, a mí me encanta el paso a paso. Gloriana dice que bella está, que bendiga tus manos. Muchas gracias. Que bella, súper entretenida. Abuelo. Ana Guadalupe dice, hola, Sara, y me acaba de incorporar, está quedando muy lindo el cuadro. Muchas gracias. Rocío dice sí. Ok, tengo un verde. Limpio mi pincel. Vengo con el verde, sí. Aquí vengo con el verde. Algo importante, mis queridas amiguitas, es que les voy a mostrar algo. Téngalo. Téngalo ahí, nana. Hoy, vea. Vea lo que tengo aquí. Tengo una suculenta de verdad. Entonces yo me tengo que guiar, vea los verdes que tiene. Tiene un verde clarito acá, aquí tiene uno más oscuro y en las puntitas tiene como rojo. ¿Sí? ¿Lo vieron? Entonces yo tengo que saber lo que estoy haciendo. Ahora vea esta. Vamos a dejar esta por aquí. Ahora vea esta. Vea esta, qué linda. Tiene verde y tiene mucho rojo alrededor. Entonces yo tengo que ver, guiarme por algo natural, algo que es lo que yo quiero imitar para hacerlo en mi trabajo. ¿Sí? Esto es una gran ayuda porque a veces decimos, ay, yo no sé combinar colores. Pero si usted se ayuda, eso va a ser increíblemente súper porque va a tener una guía más fácil, ¿sí? de color de lo que vas a hacer. Entonces, yo vengo aquí, pinto con este verde clarito. Ajá. Este verde clarito. Voy a aplicar. Importante, marcar bien todas estas rayitas que traen, las esquinitas que quede bien, bien, bien detalladito. ¿Ok? Este verde sobre el negro no se hubiera podido ver. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Recuerda, levanto, véalo ahí, levanto un poquito, lo muevo hacia mi derecha y luego un poquito hacia arriba. Ajá. Véalo ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a venir a hacer? Yo quiero un verde mucho más oscuro. Vamos a ver. Tengo un verde bosque. Hidrato bien el pincel, ¿sí? Hidrato bien el pincel, limpio. Y aquí donde moví, voy a venir a hacerlo como en el centro. Dice, hola, Tari, recién ingreso, tú siempre enseñándonos, enseñándonos trabajos hermosos. El Señor te bendiga, gracias. Véalo ahí, qué lindo. ¿Sí? Ahora voy a hacer... Siempre sorprendiéndonos con tus trabajos. Muchas gracias. Vuelvo al mismo lugar, vuelvo al mismo lugar, pero ahora voy a mover hacia mi izquierda y hacia arriba. Y ahora voy a buscar un verde, un verde más claro, casi que blanco. Voy a ver si con este mismo que tengo le aplico un blanco, me queda un verde bien clarito. Mi señora preciosa, esto es de paciencia, no corra. Si yo empiezo a hacer algo así muy feo, me va a quedar. ¿Sí? Entonces, ahí nada más es de mover la manita un poquito. Voy a aplicar con otro pincelito, vamos a ver, por aquí hay uno, el blanco solito, para dar esa luz, esa luz que yo necesito por ahí a mis hojitas. Esto, de paciencia, mi señora, paciencia, se viene una tarde con un cafecito, con un tecito, a hacer todo esto. ¿Ok? Ok. Véalo ahí. Aquí me falta un poquitito. Acomodo el esténcil de tal manera que me quede bien. Blanco. Ya pareció quicha porque le da miedo a los truenos, empezó a llover. Véalo ahí. Hacia arriba, de arriba hacia abajo. Ahí. Ahora necesito una pizca, una pizca de un color fuerte. Yo le voy a poner un tierra quemada, es como un rojito, una pizca, y lo voy a hacer con un pincelito más chiquito. Igual, hidrato, limpio, 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 y vengo aquí. Entonces, esto va a ser en algunos laditos, donde yo le voy a dar ese color rojito. Qué divino, bendiciones para tus manos. Ay, muchas gracias, bendito Dios. Esto es para que usted disfrute, mi señora. Mire, hagamos cositas en la casa, bonitas, con un pedacito de madera. Este esténcil igual se los voy a dejar para que lo aprovechen y aprendan después de que vean cómo mi amigo nos enseña a hacer este esténcil. Bueno, este no, el esténcil anterior nos enseñó muy, muy bien detalladito que, bendito sea Dios, por esa habilidad que él tiene y nos comparte. Esperanza, hola, bendiciones a todos. Ahí. A todas. Qué alegría estar en este tutorial. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Véanlo ahí. Y ahí es cuestión de, mi señora, de gusto, de disfrutarlo. Las puntitas las quiero bien rojitas. Y aquí voy, ¿sí? En la web encontramos en Pinterest principalmente. Principalmente yo tengo detalles de bendición, está abierto en Pinterest para que usted encuentre todo esto. Si no, igual en detalles de bendición se lo voy a dejar. Ajá. Vea qué bonito quedó ahí. ¿Sí? Ahora, yo necesito meter acá otro. Quiero este. Resulta que aquí mismo, aquí mismo, en esta ollita, está este esténcil. Pero, digamos, esto que está acá, no lo quiero sobre esto, ¿verdad? Ella está de primera. Entonces, esto lo voy a hacer atrás. Vengo y voy a hacer acá. Dice, Sari, vuelves a transformar algo, algo en una belleza. Ajá, sí. Destacando lindísimo. Muchas gracias, muchas gracias. De España, Rocio dice, ala, qué chulo. Silvia dice, vino. María Ángel dice, quedó divino. Bendiciones para tus manos. Bueno, Esperanza, que dice bendiciones a todos. Susana dice, qué belleza, Sari, es una maravilla. Santos dice, Sari, Sari, encantado de poder compartir cómo elaborar estensis. Alicia dice, aplausos para Santos. Muchas gracias. Véalos ahí. Ajá. Vea que ella va como detrás, detrás de esta. Ella es la principal. Y ella va ahí atrás. Entonces, este. ¿Qué fue ese trueno? Pregunta. Está lloviendo muy duro. Pero nada, gracias a Dios aquí adentro. Ok, vea. Vamos a buscar un pincelito fino. Fino, 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 fino. Este. Con blanco. Voy a humedecerlo. Con blanco. Miriam, buenas tardes. Vamos a ver. Vamos a venir así. Aquí. Vea qué lindo. Recuerden que ustedes van a ser de acuerdo a algo que ya ustedes conozcan. ¿Sí? Ahí le estamos haciendo. Como quien dice las espinitas. A mí me encantan los cactos y las suculentas. ¿Sí? Aquí. Despacio. Bonito. Estos tutoriales, mis señoras, para que usted lo disfrute. Lo disfrute. Como les digo yo, con una tacita de café, con un tecito. Me lo haré de esas suculentas, dice Susana. Ay, son hermosas, Susy. Vea. Le estamos dando una pasadita blanca para darle luz. Para darle luz. Ajá. Véalo ahí. Nada hay que inventar. Todo está bien inventado. ¿Verdad que sí? Ok. Vea. Ahora voy a este lado. Con un color más fuerte. Voy a venir y hago unos por aquí. Y eso va a resaltar muchísimo. Alicia dice espectacular, como todo lo que hacen. Muchas bendiciones. Maricarmen dice, Sari, tengo los mismos gustos que tú. Muchas gracias. Estas son preciosas y hay una variedad de cactus maravillosos. Tienen unas flores, tienen unas flores algunos que enamoran. Ay, es cierto. Es cierto. Vea qué lindo estos puntitos rojos. Son unas bolitas rojas que traen este tipo de cactus. Les cuento que yo tengo mis cactus allá atrás. Porque me fascinan. No tengo muchos. Ay, aquí metí la pata. Bien. Vamos a limpiar esto. Un pincelito limpio. Nada más hacemos. Y difuminamos una pizquita de agua. Difuminamos ese error. Es que, vea. Aquí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y a la hora de poner los puntitos, a veces metemos la mano y ahí está. Ahí llegamos, ¿verdad? Ok, vea. Voy a venir. A caminar por aquí. ¿Cómo a unir esto? Dice, precioso, hermoso, amiga, hermoso, talento que Dios te ha dado. Aquí se llama nopal. Esas son sus... Nopal. Nopal, sí, nopal. Esas son sus tunas. Sí. Esas son como las tunas. No es nopal, pero es muy parecido al nopal. De hecho que sí. Y el nopal en México es, mire, maravilloso. Riquísimo. Con una... Con un taquito. Uy, qué rico. Ya se me hizo la boca. Soy, yo ya me tomé cafecito porque llovió mucho acá en Chile y hace mucho frío. De eso dice Verónica. Ok, deme un segundo nada más para secar. Porque esto hace mucho ruido. Y lo que no quiero es poner la mano y que se me vaya a dañar. Me encanta cómo se va viendo. Importante. Viene aquí otra. ¿Sí? ¿Cuál le vamos a poner? Uy, estoy tan fascinada con esto. Miren este otro que tengo aquí. Son pequeñitos que por ahí pueden ir. Voy a ver si los puedo poner. Me gusta este. Este otro. Pero igual. Vamos a ver cómo se va a ver. Esto tiene que verse como si fuera atrás. Ahora, una cosa importante. Yo puedo haber hecho estos dos. ¿Sí? Esos dos. Primero, por supuesto. Y luego hago el del frente. Pero la verdad es que me emocioné. Me emocioné, me emocioné. Claudia dice veo tus tutoriales y me da mucha paz. Bendito sea Dios. Aquí voy a acomodar. Vamos a ver que no quede muy, muy loco. Precioso, dice Rocío. Claudia dice te admiro mucho. Muchas gracias. Claudia es de Argentina. Mara y Carmen dice hola, saludos desde Bogotá. Saludos. La felicito le está quedando hermoso. Aquí está el verde. Felicitaciones, felicidades, bendiciones. Silvia dice a mí también me encantan. D.V.K. Perdón si no oigo bien el nombre. ¿Cómo se puede ver la página de Santos para aprender a hacer stencils? Gracias. Está en detalles de bendición, en el grupo detalles de bendición. Nos lo compartió Santos, pero aquí en el canal yo también quiero compartirlo. Si Santos me da permiso para que todas ustedes también puedan verlo. ¿Sí? Luisa me dice me encanta. Dios bendiga tu creatividad. Saludos desde México, Toluca. Aquí, Camila dice aquí, llueve, que en Chile está lloviendo, está rico la lluvia, bendiciones. Sari, Dios sigue bendiciendo y dando talento, salud y vida. Amén. A tus uñas. Y Silvia dice. Mira cómo está. Y Silvia dice, Sari, ¿por qué no rifas? ¿Por qué no lo rifas? Ay, sí, podíamos rifarlo. Ay, pero me quedo, bueno, yo hago uno. ¿Por qué no lo rifas? Como que yo me lo gano. Qué linda. Mejor me consigo uno, un pedazo de madera y yo se lo hago silbita con todo gusto. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece mi propuesta? Oh, por Dios, me encanta. Vea, algo importante, mi señora, que quiero y siempre lo digo, pero si usted es nueva y no lo ha escuchado, quiero que sepa que tiene que enamorarse de su trabajo. Sí, de su trabajo se tiene que enamorar. No espere que nadie le diga, ay, qué bonito. No, usted tiene que decir, me encanta lo que hago. Que me salió mal, lo vuelvo a hacer. Miren, esto nada más de pasarle blanco y lo vuelvo a hacer. Ajá, así que nada más es de disfrutar. Por eso es la palabra, es la palabra clave, la palabra clave en todo esto. Se me perdió un pincelito que ya lo voy a encontrar porque quiero. Bueno, recuerden que a todo esto le damos un poquito, aquí está, se me había ido. Le damos un poquito de, este, vamos a iluminar un poquito todo esto y lo vamos a hacer con un pincelito que tenga el pelito así bien bonito, largo, por toda esta parte. Mi señora, aquí no es de copiarle a nadie, es de inspirarse en el trabajo de nuestras amigas o de aquí del canal para que usted realice bellos, bellos proyectos. Ve aquí. Ahora, yo tengo la palabra cactus y puedo venir perfectamente, vamos a ponerlo con un color bien fuerte. Y me encanta este tierra quemada. Aquí. Cactus. Ajá. Dejo que seque cactus. Voy a secar por aquí. Santos dice, no tengo ningún problema en que lo compartas. Ah, excelente. Es un honor para mí. Fátima dice, Dios nos está hermoso. Desde Badi, República Dominicana, si no me equivoco. Sí, qué lindo. Después dice, qué genial que eres, saludos desde España. Dice, Loren, dice, hola Sari, no olvides responder. Que te envié ayer. ¿Quién? Loren. Ay, amiguita, no, ahorita respondo todos porque sí tengo un montón de mensajes. Así que, vamos a hacerlo. Ok, tengo cactus. Dice, como siempre, un gusto verte, escucharte, hermoso todo lo que haces, saludos y bendiciones. Camila dice, amiga, te quiero. Ay, gracias, preciosa. Camila dice, ese proyecto está quedando súper genial. Lluvia de ideas para realizarlo. Sari, dice María Carmen. Sari, podrías vender algún trabajito. Pues, con esas maravillas que haces, te compraría. Ay, qué lindo, amiga, no vendo nada, yo. Los trucos de Olga, qué belleza. Camila Vázquez dice, mañana voy a trabajar en una botella con pasta para modelar. Ay. Y te mando fotos. Sí, Cami. Cami es una amiga que Dios puso en mi camino para gran bendición. Cami, te quiero muchísimo. Isabel dice, hermosos tus trabajos, gran talento, gran talento, sobre todo para hacer un en vivo que no se sabe cómo quedará el proyecto. Saludos desde Chile. Eunice, hola, profe. Hola, mami, ¿cómo estás? Bendiciones, qué lindo tener a mis alumnas por acá. Acá, nana, porfa. Vuelvo a poner la palabra cactus. Recuerden, muevo un poquito a la derecha y un poquito hacia arriba, ¿sí? Puedo mover un poquito a la izquierda y un poquito hacia arriba, como les quede mejor. A mí me gusta más hacia la derecha y hacia arriba. Una pizca. Puedo hacer esto, esto es para dar un poquito de movimiento. Lo estoy haciendo con negro y que quede fondo rojo. O podría ser al revés, ¿verdad? Ahí. Siempre y cuando ustedes sequen para dar ese poquito de sombra a la hora de aplicar. Vamos a ver aquí. Seco. Este es un proyecto que estuvimos dando en clase y bueno, ahora lo traemos para que usted también lo disfrute. Aquí se me pasó un poquito el color. Recuerde que no pasa nada. Simplemente vengo y aplico un poquito de agua y trato de difuminar, de eliminar lo que me acaba de pasar. ¿Sí? Estas cositas suelen suceder, así que no se me vaya a estresar. Nada más es de limpiar. ¿Sí? Ahí. Vea que estamos trabajando sobre la hojita. Eso significa que hay varios planos y tenemos que aprender a hacerlos para que se vea bonito. ¿Ok? Entonces aquí sigo, suavemente, paso el pincel en forma circular para dar ese colorcito alrededor de la palabra cactus. Ahora, quiero poner acá, vamos a ver. La palabra suculenta hubiera quedado genial aquí. Pero, vamos a ver, ahí cabe apenitas. Y aquí este lo voy a hacer al revés. Primero negro. Negro, 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 negro. Chiquillas, recuerden que se pueden suscribir al canal totalmente gratis para que disfruten todas estas bellas manualidades y les llegue la notificación activando la campanita. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. Ok. Lentas. El dedito arriba. Amigas, qué injusticia. Póngame la cámara, nana. Chiquitas, chiquitas, bellas, preciosas, princesas. La semana, no. El miércoles dije, dedito arriba al video. Y ni un dedito arriba había. Ni un dedito. O sea, que a ninguno le gustó mi proyecto. Eso me hace muy triste. De verdad que sí. Porque de ahí yo esperaba que pusieran así muchos deditos, muchos deditos. Ni uno había. Ni uno. Ni un comentario. Y yo estaba triste. Yo dije, ay, ¿será que no les gustó? Pero bueno. Las quiero mucho. Las quiero mucho. Ahora vean, chicas. Tengo. Necesito hacer algo aquí. Para no dejar muy pelado esto. Y ya sería algo que vamos a finalizar. Pero les comento. Que yo no tengo. No tengo un stencil. Que haga. Esto es muy grande. Vamos a ver. Que haga algo así. Por ejemplo. Estos son muy chiquititos. Y va de acuerdo a las tinajitas pequeñitas. ¿Sí? No tengo. Entonces me encontré. Este. Que voy a ver. Vamos a ver este. Que voy a abrir. Que voy a abrir. Esto los traje de México hace un montón. Y hasta ahora los voy a usar. Vean. Este me encanta. Entonces yo necesito. Creo que es muy grande. Para poner este. Necesito. Necesito. Una tinajita. ¿Sí? Una tinajita. Entonces voy a utilizar. Este que es de una botella. Al revés. Para ver si me sirve como tinajita. Ok. Vamos a ver. Si me queda ahí. Y este lo pueda poner aquí. Es que quiero ponerlo ahí. Pero. La tinajita. Tiene que ir un poquito más pequeña. Como por aquí. Sí. Sí. Creo que sí. Ok. Voy a hacer esto. Voy a hacer la tinajita. Espero que no estén aburridas. Porque aquí voy con otro. Otro. Otra suculenta. Otro. Una tinajita. Para que no quede muy pelado. Bellísimo. Como todos tus trabajos. Ya todos conocemos el final. Un bellísimo trabajo. Ay qué linda. Saludosa doña Ligia. Ay muchas gracias. Por ahí anda Ligia. Los trucos de Olga. Yo te dejé mi dedito arriba. Ah bueno. Alicia dice. Yo sí. Y yo. Dice Katy. María Ángel dice. Me perdí ese video Sari. Ahora cuando termine de ver el envío. Voy a verlo. Verónica dice Sari y muchos deditos arriba. Marisa dice. Lo que pasa es que este canal no tiene para poner tantos. Muchos deditos arriba como en Facebook. Katy dice. No pero no es aquí ahorita. Es en el video cuando dicen. Dale me gusta al video. Katy dice. Es que nos quedamos en bobadas y se nos olvida. Eso me pasa a mí. Dios sigue bendiciendo tus manos. Sari. Maritza. Aguilar. Y saludos a nana. Hola. Jenny dice. Una hoja. Arte manual. Ya le di. Me gusta. Ay gracias. 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 De verdad. Muchas gracias. Porque vieras como nos ayuda eso. A nosotros. Dice Rosa. Pasa que cuando estamos en el chat. No da la opción de dedito arriba. Hay que acordarnos cuando termine el chat. Al menos en el celular. Marta dice. Sí, tienes razón. Marta dice. Todos tus trabajos son hermosos. Saludos desde la Ciudad de México. Marita dice. Por nada. Estamos en bobadas. Para nada. Estamos en bobadas. Ah, bueno. Debe haber un problemita. Yo sí puse mi dedito arriba y cuando termino, cuando termino en el video. Ok. Está bien. Ponle una cinta de papel. Dice Feli. Sí, lo que pasa es que no tengo aquí ahorita. No traje. Marta dice. Yo digo que quedaría mejor con la plantilla de la macetita. Estoy fascinada con el tutorial. Trabaja tranquila. Roxana dice. Yo ya puse mi dedito arriba. Arte manual dice. Terminando el video le pongo mi comentario. Muchas gracias. Cuando termine, porque ahora no sé cómo hacerlo. Yo también puse mi dedito arriba. Dice Verónica. Muchas gracias. Sí, chiquillas, porque me ayudan un montón. Me ayudan un montón. Preciosas. De verdad que sí. Mieres que aquí se utiliza mucho la palabra entre amigas, chiquillas. Aunque seamos viejas. Entonces me van a disculpar. Me van a disculpar. Dice Ligia. Ligia dice. De estrepo. Ligia de estrepo. Acá en Barranquilla, Colombia, también le llamamos a esos trabajos de tablos. De tablos. Yo también le puse mi dedito arriba. Marisa, vieja es la ropa. Nosotras no. Sí, cierto. Es muy, muy cierto. Muy cierto, amiga. Vieja. Vieja que vieja, chica. No, nosotros somos chiquillas. Chiquillas todavía. Ok, vea. Aquí voy. Recuerda que primero se mancha. Se mancha. Aquí estoy usando un poquito más de pintura, pero porque el espacio es muy grande, ¿sí? El esténcil es muy abierto, entonces se mancha un poquito más con pintura. Susana dice que viejo los trapos. Viejo los trapos. Está bueno eso. Bueno, voy a ir terminando para disfrutar un cuadrito para nuestro jardín, para nuestra terraza. Inclusive, se ve bonito en el comedor, ¿verdad? Ya es cuestión de gusto dónde lo querríamos poner. Listo. A este color voy a mover, voy a poner un color más, ay, más clarito. Aquí abusé un poquito de la pintura. Dice que viejo, viejo el viento y todavía soco. Está buena esa. Yo tengo Rocío Villalba, dice, yo tengo el espíritu de 18 años. Ay, yo también. Yo tengo 50, pero la verdad es que no me creo que llegue, o sea, no creo que tenga ese dato. Bueno, vea, aquí voy aplicando varios tonos, ¿sí? Voy el verde, un verdecito más claro y para ir combinando. Ya ustedes más o menos vieron la forma en que lo hacemos. Esto es mi señora teniendo paciencia y sobre todo buscando el matiz de los colores. Ahora vea qué bonito. Este stencil trae estos para adentro. Voy a colocarlo bien. Hay una pregunta, es decir, si lo ponemos en exteriores, ¿con qué lo protegemos? Ay, se vería buenísimo, 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 si lo hacemos con resina. Con resina, mi señora, queda hermoso. Este lo voy a hacer así. Rosa dice, Rosa Benítez dice, Sara, este trago sí que tiene detalles preciosos. Sí, mi señora, es cierto. Mucho detallito, pero eso es lo que más queda de satisfacción. Cada detalle, cada detalle que yo aplique, es mi corazón ahí, ¿sí? ¿Sí me explico? Eso, bueno, a mí me encanta ver mis proyectos, ver los guindaditos, ¿verdad? Y esto, un regalito, le cuento que sería súper. Ok, dice Silvia Picado, cada minuto que pasa me enamoro más. Nila del Rocío dice, todo lo que tú haces es bonito, mi querida Zay. Ay, gracias, preciosa. Sonia Elizabeth dice, hola Zary, mi país y mi provincia, decimos viejo los caminos y todavía sirve. Así es, viejo los caminos. Bueno, vean, en esto sí ya hay que venir a esta parte, venir a detallar, ¿verdad? Para que la pasijita quede bien bonita. Este, voy a hacerle, voy a hacerle por aquí. Voy nada, nada más aquí un poquito con el claro. Alicia dice, debe quedar precioso en un mantel para la mesa. También, 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 y esto con pintura, este, ¿cómo se llama? De tela. Elena tiene detalles de bendición. Y María Angel dice, qué bonito está quedando. Qué bueno. Ok, aquí nada más es de venir a detallar, detallar. Aquí es como quien dice, ensuciando bonito, 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 todo al vendedor. Esto es un resplandor que se le hace al vendedor, ¿verdad? Ahora vean, esto está muy, 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 este, bajito. Entonces, yo espero secar para volver a pasar el blanco. Ajá. Virginia dice, buenas tardes, besitos gigantes desde Santiago de la Estero, de Argentina. Ve yo tu programa, Sara, y me conecté tarde, pero después veo, lo veo entero el video. Muchas gracias, amiguita, sí. No se preocupe. Ahí queda el video para que usted pueda verlo y realizarlo, por supuesto. Que esa es la idea. Sari, no tengo esos esténciles. Bueno, yo se los voy a compartir y en el video que viene, en el video que si puedo se los subo hoy o mañana, para que usted aprenda a hacer los esténciles de la mano de mi amigo Santos, que ya lo tiré al agua, Santos. Y si usted también tiene algo, una forma bonita, rápida, que nos enseñe cómo hacerlo, ahí tengo un video que lo quiero compartir, pero bueno, esperemos en Dios que podamos hacerlo para que usted, mi señora, ahora, ahí, ahora vea, todo esto no funciona si Sari no ensucia bonito, ¿sí? Entonces, viene la mejor parte, viene la mejor parte. Para mí es más fácil venir y empezar a ensuciar aquí adentro para que se vaya ensuciando de una forma bonita aquí, ¿sí? Es que se me mancha, mi señora, practique, practique, para que se vea bonito. Apenita, no es presionando el pincel, es apenas, tal vez si presiono que sea aquí en la punta. A mí se dice, ensucia la bonita. Después dice, arte manual, yo ya estoy trabajando en unos stencils, pero estaré impaciente para ver ese tutorial de stencils de Sari y su invitado. Isabel dice, sí, ensucia bonito. Sí. Bravísimo. Aquí vamos ensuciando bonito. Para mí el venir a hacer esto es como cerrar, si yo lo dejo sin nada, es como que quede abierto, como que le falta algo. Por eso me gusta siempre, siempre, siempre ensuciar alrededor y qué mejor color que el café que va casi que con todo, ¿verdad? Entonces aquí, vea, algunos pelillos son los que van a dar este movimiento. Pero esto es nada más de venir dando circulitos, circulitos, circulitos a todo alrededor. Vea qué belleza. Mariela dice, yo le tengo un poco de miedo a la vecina, que se inicia a perder el trabajo. Marielitos, aquí hemos hecho resina, ya ustedes vieron la resina, dos pasos, hay que leer las indicaciones. Esta tabla pesa mucho. Vea qué. Verónica dice, sí, me encanta cuando ensucias, cuando ensucias, desde Chile. Ay, muchas gracias. A ensuciar, señoras, a ensuciar, a ensuciar. Un señor le decía, de hecho a doña Mari le decía, ¿cómo, cómo, cómo eso? A ensuciar bonito. Y le decía, sí, ensuciar bonito es venir con nuestro pincel por todo el espacio. Vea qué vacilón. Esto, vea las hojitas. Tengo una hojita aquí, tengo una hojita aquí y tengo mi maceta aquí. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ir aprendiendo poquito a poquito. Espero que les haya gustado mi propuesta. Le cuento que tenía varias propuestas para hoy, pero esta, ay, me encanta. Aprovechando la, la tablita que me regaló doña Mari. Y mira, dice, realmente es una misión para nosotras, para nosotras todas las maravillas que nos enseña. Vea la tablita que nos enseña. Vea lo que hemos hecho. Mi señora, ¿cómo? Muy, muy fácil. ¿Cómo? Con amor, despacio. ¿Sí? Disfrutando. Porque en estos momentos, nada hacemos con preocuparnos. Y sí con ocuparnos. Recuerde, ocuparnos. Es lo que necesitamos. ¿Para qué? Para no darle campo a una mente a pensar cosas que nada que ver. Tenemos que estar ocupaditas, dándole gracias a Dios, para salir adelante de todas estas situaciones que tenemos. La depresión, en este momento, está muerta de risa en la casa de muchas señoras. Ay, aquí la agarré. No, 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 no. Usted va a decir, no, no, no. Hay que, la tengo que sacar, la tengo que tirar afuera. Porque Dios no quiere que usted esté triste. ¿Sí? Si no que mire, disfrutando las cositas que tenemos en la casa. Ya aquí, se acabó. Lo voy a resinar y se los voy a mostrar después. Pero hasta aquí, bendito sea Dios, porque nos ha ayudado a realizar este trabajo. ¿Sí? Vean, les voy a comentar. Al igual que ustedes, yo no sé qué iba a hacer. Yo solo traje, y si ustedes ven, traje varios esténciles y yo dije, bueno, este me sirve, este lo puedo usar, este otro también. Y montamos. Montamos porque sí tenía la idea de hacer algo bien bonito. Y sabe una cosa, mi señora, yo siempre le digo, sinceramente, no es porque yo sepa mucho, porque de verdad, este, no sé nada. Y lo digo con humildad. Yo me siento aquí y digo, señor, de verdad, ilumíname, ayúdame a hacer algo bonito para tenerla usted aquí conmigo este ratito. Y se nos pasa el tiempo, se nos pasan las horas, porque hemos estado aquí casi dos horas, ¿verdad? Y sacamos la tarea para que usted, mi bella, hermosa señora, caballeros, porque ahí está Santos también, saque su ratito y lo disfrute, mi bella señora, disfrútelo. Ya quítese ese gorila que está atrás, diciéndole, estás deprimida, estás triste, no tienes, no sabes, no haces. Quítese ese gorila, porque no es suyo, esa carga no es suya, ¿sí? Quítela, bótela, tírela por allá y a sentarse a disfrutar. Porque, ¿sabe una cosa? Si yo disfruto de esto, paso el día, deliciosamente, bien, porque hice algo bonito. Y si lo veo guindadito por ahí, híjole, es bellísimo. Bellísimo porque a mí me gustó hacerlo, yo lo disfruté. Bendito sea Dios, todavía puedo mover mis manitas. El cerebro está trabajando, pude, no sé cómo se dice, si crear o, vamos a ver, las hormonas salieron, la hormona de la serotonina que me hace bien, que me hace sentir rico, que me hace sentir feliz. La pude activar, activar cuando hago todo esto. Así que, mi señora, no la quiero ver apachurrada, eso déjelo a un lado y seguimos trabajando. Vean, tengo, les voy a contar para que ustedes entusierasme. Tengo láminas para sublimar, vamos a sublimar sobre madera. Hace tiempo no lo hacemos. Tengo un proyecto, vamos a ver si lo puedo pasar. Un proyecto hermoso que quiero compartir con ustedes. Vean, esta tablita, que esa sí me la hicieron, esta tablita, que vamos a hacer un mensaje para ponerlo así bien puesto en el lugar donde usted se siente todos los días. Es que usted dice, ay, ese es el lugar donde siempre estoy sentada. Ahí lo va a poner. Donde usted va a decir, necesito todos los días un mensaje que me haga activar, que me haga recordar que hoy estoy viva por la gracia y la misericordia de Dios. Tengo esto que vamos a hacer. Vamos a aprender. Vean qué lindo. Esto es una cajita más grande de la, como la que hicimos de té, pero esta la vamos a hacer bien bonita. Vean. Mi señora, no se me apachurre. Así que seguimos. Si el señor nos lo permite, eh, la otra semana, no sé qué día. Sí sé que miércoles, pero tenemos que sacar otro en vivo. Martes posiblemente tenemos la clase virtual, donde vamos a hacer algo bonito para principiantes, digámoslo así, porque es la primera vez que vamos a hacer la clase virtual. Así que, eh, a las que nos han mandado WhatsApp, eh, nos han dejado el correo. Las necesito. Mandarle la información para que nos conectemos. Ha sido todo un placer. Nanita, muchas gracias. Despídase. Chao. Porque nos vamos, nos vamos, nos vamos y nos vemos la próxima semana. Un beso, las quiero mucho. Y recuerden darme el dedito arriba. Y si pueden ayudarme a compartir, se los voy a agradecer muchísimo. Chao. Bendiciones. 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 Bendiciones.